CCCGO, ¿no? Bueno, ahora sí me voy a cambiar el tema. La tengo a la doctora, así la voy a presentar por ahora. Y vamos a entrar a hablar un poco sobre una situación que es bastante particular, ¿no? Silvina Sánchez es odontóloga. Y ella hace un trabajo increíble a partir de que trabaja con niños que padecen diferentes discapacidades. Y que muchas veces pueden ser, lamentablemente, no atendidos quizás por colegas porque no se sienten capacitados, ¿no? Buen día, Silvina, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, bien. Buen día a todas las dientes y gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar aquí con nosotros. Me parece que tu función, ¿no? En cuanto a la atención a chicos con diferentes capacidades, está bueno que la gente conozca también, sobre todo si, a ver, yo soy papá, tengo un hijo que quizás, no sé, padece autismo. A veces también tenemos miedo de llevarlo a quizás a nuestros hijos con un médico. Independientemente de la rama de la medicina, ¿no? Porque no sabemos cómo lo puede recibir o cómo no lo puede tratar, ¿no? ¿Cómo llegaste a esto vos también? Mira, te cuento. Yo comencé con esta especialidad, sí, que hace aproximadamente 15 años me dedico a esto. En general, en general, no se tendría capacitado para atenderlos. Entonces, lamentablemente, iban pasando de consultorio en consultorio sin recibir una atención adecuada. Sí. Yo también tuve una nenita con discapacidad y gracias a eso pude estudiar, hablar con muchos papás, hacer capacitaciones, cursos. Y bueno, por eso estoy hoy, por suerte, pudiendo ayudar a muchas familias, a muchos papás, a recibir esa atención adecuada para los chicos. Silvina, a ver, por ejemplo, un caso en particular, un niño con autismo, ¿cómo se lo trata? ¿O cómo lo permeabilizás a él para que esté tranquilo o a ella para que esté tranquila? Y vos puedas atenderlo, ¿no? Porque, a ver, hay que abrir la boca. Yo, que tengo 40 años, voy al odontólogo y estoy así, mirá. Antes de que me vea a mí el odontólogo, me tiene que poner la anestesia porque yo ni me siento. Imagínate. ¿Cómo es manejar esa situación? Imagínate, a ver, un niño con autismo de por sí, un niño en general que entra a consultorio odontológico cuando viene por primera vez y ve todo nuevo. Desde la persona que los recibe, los colores, los olores, los ruidos, los niños con trastorno del espectro autista, con TEA, tienen muy desarrollados todos estos parámetros de los ruidos, los olores, entonces les cuesta muchísimo más la motivación para poder lograr sentarse en el sillón, abrir la boca. Sí. Bueno, hay diferentes alternativas para trabajar con ellos. Primero, como yo digo, es la empatía de, o sea, yo me pongo en el lugar de ese niño y digo, a ver, entro por primera vez en un lugar desconocido, con tantas cosas nuevas, entonces tengo que ir de a poquito. Se le muestra a todo el niño, se conversa mucho. Primero, por supuesto, se conversa con los papás, se hace un análisis de la situación en general, la música ayuda muchísimo, la música los tranquiliza un montón. Tengo juguetes, tengo muñecos, juguetes. Ahí estoy viendo atrás tuyos, muñecos. Ahí hay muñequitos atrás. Mira, voy a ver si puedo mostrarte algo. Sí. Dale, tranquila. No sé si se ve. Sí, perfectamente. O sea, es un juego. El ser del odontólogo, digamos. De odontología. Sí. En donde los chicos pueden jugar y yo les voy mostrando qué es lo que se hace en su boca primero, en el juguete. Sí. Y después yo también puedo entrar, si él me deja, a trabajar en su boca. Bien. Hay una teoría en odontología, en odontopediatría y mucho más cuando se trabaja con chicos con discapacidad, del decir, mostrar, hacer. O sea, no ir directamente a la boca del niño, sino primero mostrarle con qué se va a trabajar en un juguete, en este caso, y después recién entrar a la boca. Claro. Esto es fundamental. Y primero dejar que el niño me deje. O sea, no yo ir invasivamente, abrirme la boca, poner el espejo y comenzar. No. Esto es todo un paso a paso y voy haciendo lo que el niño me va dejando hacer. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y la verdad que es importante porque, a ver, es como que yo también me estoy metiendo en la profesión, ¿no? O sea, la parte esa de todo esto, de lo lúdico, también me imagino que ayuda mucho a la confianza. Y también ayuda mucho a la confianza del padre de que yo te estoy entregando a mi hijo o a mi hija. Así es. Bueno, yo podría contar miles de historias de papás que vienen muy angustiados por diferentes situaciones y que a veces me llegaron a decir, prefería que le duela o deje que le duela porque sentí mucha angustia al no poder tener una atención odontológica adecuada. Entonces se iban frustrados a la casa y decían, bueno, a ver, lo voy a medicar, voy a ver cómo hago para solucionar esto, pero con el miedo de volver a la consulta odontológica por malas experiencias. Así que, bueno, yo lo que, el mensaje que les puedo dar a los papás que tienen niños con discapacidad, ya sea autismo, síndrome de Down, alteraciones en el neurodesarrollo, que hay muchísimas, que no se desanimen y que busquen la atención odontológica adecuada para ese niño. Contá a quiénes podés atender o dale un poquito de aliento también porque es importante. Y también te quería preguntar el nombre de tu hija. ¿Cómo se llamaba? Guadalupe. Bueno, mi hija nació con una discapacidad muy avanzada y, bueno, falleció, pero bueno, yo como siempre digo, ella fue la que me alentó a hacer esto y también me ayuda mucho a motivar a los papás porque al haber vivido yo experiencias con ella, puedo compartirles experiencias propias y puedo alentarlos de alguna manera a que no se den por vencidos porque en el área de discapacidad lamentablemente hay muchísimas deficiencias en cuanto a obras sociales, bueno, diferentes motivos porque los papás a veces se desalientan y se angustian mucho, en vez de darles soluciones por ahí les complican todo lo que es la atención. Así que bueno, alentarlos en mi lugar, me pongo a disposición de los que me necesiten. Bien. Silvina, justamente eso está bueno, ¿no? Todo se puede, un poquito. ¿Querés pasarle a la gente la dirección de tu consultorio? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Un teléfono? ¿Red social? Porque hay mucha gente que nos ve que es fuera del interior de la provincia. Yo trabajo en Italia Dental, Santiago 157. Tengo, atiendo por la tarde. Pueden comunicarme, contactarse conmigo por medio de mi Instagram, doctora Silvina Sánchez, y por ahí también me pueden hacer cualquier tipo de consulta, lo que necesiten. Respondo, siempre que puedo respondo, así que no es necesario a veces que vengan a la consulta, a veces me mandan mensajes de otras provincias o del interior, y estoy abierta para lo que necesiten, mandar mensajes, responder, ayudar. No tengo problema con eso, así que lo que necesiten estoy. Silvina, te mando un beso grande, muchísimas gracias por contar tu historia, y gracias también por nada, quizás, te lo digo por los padres que te están viendo y que capaz que necesitan de tu ayuda ahora. Que tengas una buena semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Leo, por contactarme, ¿sí? Beso grande. Los espero, muchas gracias. Chao, hasta luego.